Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales En esta ocasión para enseñarles a lo que es agregar tarjeta de bienvenidas Para enseñarles a cómo poner una tarjeta de bienvenida cuando un user o un usuario, un miembro se una a tu servidor Y bueno, básicamente esto lo vamos a hacer con un bot Prácticamente acá ya me encuentro en esta página que nos ofrece muchos bots Aquí podemos ver que la página se llama TopGG, lo voy a dejar en la descripción del vídeo Y el bot al que me refiero es este, ProBot Vamos a darle a invitar para que vaya a nuestro servidor De hecho ya esto lo expliqué, lo que es la cuestión de los bots en vídeos anteriores De manera más detallada, revísate la descripción del vídeo Ahí para que, bueno, pues si no sabes a qué me estoy refiriendo O si piensas que voy muy rápido, puedas seguirme los pasos mucho mejor y entender mejor Bueno, acá pueden ver que le di a invitar el bot Ya pueden ver que reconoce mi cuenta de Craftware En este caso pues yo le voy a seleccionar un servidor aquí debajo Y el único que tengo por ahora creado es Quark Game Cosa que hicimos en vídeos anteriores, crear un servidor Entonces vamos a darle a autorizar con todos estos permisos seleccionados Y le vamos a dar a autorizar Le damos a soy un humano Rellenamos el captcha y nos dice haga clic en cada imagen que contenga un automóvil Entonces bueno, pues todas las imágenes que tengan automóviles Vamos a darle a siguiente Automóviles Y vamos a darle a verificar una vez hayamos hecho eso Y bueno, acá el captcha ya se verificó Ahora el bot me está mandando lo que es la plantilla de configuración De hecho, es desde acá que vamos a configurar todo eso Y pueden ver que me aparece un tanto todo esto Mensajes de la última hora, miembros que se han unido, miembros en línea Total de miembro, etc. En fin, de hecho podemos ver que este bot tiene muchas funciones La cual le vamos a poder utilizar Pero como le había dicho, en este vídeo lo que vamos a hacer es A poner una tarjeta de bienvenida Bueno, antes vamos a dirigirnos al servidor Y vamos a darle el rol correspondiente a este bot Porque podemos ver que automáticamente se unió Y Mixis lo puso como miembro Porque había configurado eso Que automáticamente alguien se una Independientemente de sea un bot, una persona o lo que sea Mixis lo ponga como miembro Pero en este caso vamos a darle el rol de bot Porque es un bot Vamos a darle ese rol De bot Y ahí está Y vamos a quitarle el de miembro Y bueno, acá podemos ver que ya está En lo que es bots Vamos a dirigirnos nuevamente a la página Y vamos a poner la tarjeta de bienvenida Vamos a darle acá donde dice auto bienvenida Y vamos a activar esta opción Envía una imagen cuando un usuario se une al servidor La activamos Y acá debajo tenemos que poner imagen Y bueno, tenemos que subir una imagen Yo no venía preparado con ninguna Así que de momento lo pongo en pausa Y bueno, acá de regreso Creo una imagen ahí un tanto rápido Vamos a darle a subir la imagen Cuando la tengamos Y pues yo la tengo acá Le doy a abrir Y aquí podemos ver que la imagen se está subiendo Ya se ha subido Ahí pueden verla Y dice Welcome to our server Our server Bienvenida a nuestro servidor Eso en inglés Lo vamos a cambiar Por el momento Vamos Acá Entonces podemos ver que acá Simplemente en este apartado Es para subir la imagen Aquí en avatar Vamos a ver Podemos Elegir si aparece un círculo O un cuadrado De hecho aquí Ven que se puede Se cambia esto Yo lo voy a dejar De momento un círculo A ver Me gustaría Ok Si puedo mover esto A donde yo quiera Esto también A ver Ok Y de momento Ya creo que así estaría bien Vamos a ver Donde dice Nombre de usuario Acá podemos ver Alineación del texto Centro Color del texto Podemos cambiarlo También A ver Ese blanco O lo pondría azul Bueno De momento blanco Creo que sí Porque hace contraste Con este Con esto Y con esto Así que lo voy a dejar así Y vamos a ver Lo que quería cambiar El texto En lugar de decir Welcome to our server Welcome to our server Voy a poner Bienvenido a nuestro servidor O bienvenido Y luego tenemos que darle A guardar cambios Vamos a guardar cambios Recuerdo que si ustedes Quieren cambiar las imágenes Algo importante Que no se puede quedar Es Donde queremos Que aparezca Esta plantilla De momento Nosotros tenemos Creado en nuestro servidor Un lugar Donde se da Un lugar Donde se dan Las bienvenidas Entonces Es ahí Donde nosotros Vamos a ponerlo En lugar de que Pueden ver Que aquí Esto va a aparecer En el chat General Queremos que Aparezca En El lugar De bienvenida Porque ahí es donde Nosotros damos Usualmente Las bienvenidas Vamos a darle A guardar cambios Y bueno Ya eso va a aparecer Acá en bienvenida Pueden ver Que dice Hey Arroba Probot Bienvenido A Wargame Y diviértete Y disfruta En lugar De aparecer Esto Va a aparecer Este mismo Este mismo Texto Y también Va a aparecer Esta plantilla Con el arroba El nombre de usuario Y la foto Del perfil De su usuario Acá Como le voy a mostrar A continuación Y bueno Ya una vez Configurado Todo esto Simplemente Ya cuando una persona Se una El bot Va a presentar Esta plantilla Bueno Usted no la va a presentar Esta Sino la que ustedes Editaron O la imagen que subieron Si no decidieron Editar alguna plantilla Y lo va a presentar De la siguiente manera Aquí le voy a poner Un ejemplo Del server De un amigo Podemos ver Que yo me uní Recientemente Y con el mismo bot O sea Con ProBot Aquí podemos ver La imagen de mi perfil Y la imagen De fondo Que él simplemente puso Y así es como quedaría Y bueno Esto fue Craft War Tutorial Espero que le haya gustado El vídeo Y sin más preámbulo Me despido Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!